muy buenas tardes señoras hoy día seguimos con nuestra bolsita en capitone bueno ayer nos quedamos les explique en los vídeos de ayer que teníamos que hilvanar y luego cortar desde el inicio de esta parte de aquí desde este inicio desde este pétalo hacia arriba tres centímetros y teníamos que marcar tres centímetros por todo el contorno y lo iban a vamos así como lo iban a y luego cortábamos todo lo que sobra lo cortamos ya lo he cortado y me ha quedado miren así ve me he quedado así de estas partes así lo hilvanado es lo que tienen que hacer una vez que hayan hecho esa parte que van a hacer une la pieza la piecita se ponen que les dije de 10 por 29 ya la piecita y por el lado de la parte de adelante me marcaban desde el inicio hacia abajo cuatro centímetros y luego seis o si no también puede ser del inicio del cuatro desde el inicio hasta 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 hacia abajo cuatro y de ahí dos centímetros en total debe haber dos centímetros listo y por el lado derecho y así en esta línea aquí está ya la línea está hecho con tiza ya esta tiza se va a salir entonces por el lado derecho ya entonces esto más esta línea nos va a servir para coser pero ya por el lado derecho también cuando ya esté armada todo 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 entonces nos sirve esta línea para eso se hace entonces luego de ahí lo cose el lado 29 porque este va a quedar en 29 lo van a coser a este lado miren así como lo cosí lo hilvana así lo hilvanado miren ahí está hilvanado hilvanada luego de ahí hilvana en la otra pieza que es el forro ya que les dije la pieza 31 por 29 entonces esa pieza tenían que ustedes unir acá porque este es el forro este es el forro listo una vez que ya ahora sí cosemos a máquina cosemos a máquina esta parte de aquí y esta parte de aquí luego que van a hacer lo van a planchar abren costura y lo plancha abren esta costura así y lo plancha ya planchadito una vez que hayan planchado esta parte también ya debe estar miren aquí está marcado también ya está marcado este hilvanado entonces una vez que ya han planchado las dos piezas así debe de ver las dos listo entonces qué voy a hacer lo voy a conocer a máquina lo voy a conocer a máquina y luego lo voy a planchar ya lo voy a abrir costura de esta parte de aquí abro costura una vez que hay planchado ya he abierto costura voy a unir los dos así como está aquí tienen que cortar bien para que coincida listo así de esta forma de esta forma voy a unir los dos y luego para que abra bien por eso van a planchar aquí abra bien entonces esta abertura debe coincidir con esta abertura ya listo así de esta forma y luego van a coser a máquina ya van a coser pueden empezar desde este lado o de este lado listo supongamos que empiezan a coser de este lado donde está esta línea esta es la anida del revés yo lo hice también con el revés también le he hecho la línea ya entonces todo revés con revés y derecho con derecho miren derecho con esta esto debe ir así listo de esta forma derecho con derecho así y esto va así listo así así tienen que ubicar una vez planchado abren costura y plancha abriendo la costura y luego que ya han planchado lo van a colocar de esta forma ya listo y que vamos a hacer vamos a coser miren como les dije ustedes pueden iniciar en este lado por este lado estos dos centímetros que han hecho esta línea esa parte no van a coser solamente van a empezar aquí van a empezar aquí en esta línea esta es por el revés también he hecho la línea y por aquí del lado derecho también está la línea ya esto me va a servir para mí para no cuando voy a voltear por ahí voy a coser a máquina ya entonces pero esta línea lo hice ayer para que ustedes vean que hay que hacer la línea entonces bueno yo tengo acá la línea entonces yo voy a empezar a coser desde aquí desde este punto que debe coincidir con el otro empiezo a coser todita y todito 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 así hasta aquí hasta aquí hasta aquí empiezo a coser entonces he llegado aquí miren he llegado aquí he llegado aquí y salto esta parte de aquí del marcado no debo coser debo dejarlo abierto y salto aquí le hago un atraque y sigo cosiendo sigo cosiendo sigo cosiendo todito todito y aquí le voy a dejar un espacio para voltear para el volteado y coso así coso todo coso todo hasta este lado de aquí aquí termino hago el atraque cierro ahí y listo y luego de ahí tenemos que bueno hasta ahí hagan porque ahorita lo voy a coser y luego van a ver ustedes como me está quedando porque aquí tenemos que hacerle una vez que ya está cosido tenemos que hacerle para que tenga la la parte de abajo la base que tenga la forma entonces acá tenemos que abrir y se acuerdan que hemos hecho en la cartera aquí tenemos que abrir de esta forma y hacerle coser pero eso vamos a hacerlo después ahorita lo voy a coser y luego les muestro y luego ya para hacer para vamos a hacer esta parte de adentro para que haga la base y luego de ahí ya vamos a voltear por esta parte de aquí como nos está quedando lo voy a coser ahorita les paso el video también Miren ya lo cosí a máquina y lo cosí y ya lo planché así las costuras deben quedar ya así una vez que han cosido han abierto las costuras las costuras deben encajar con esta costura ya deben encajar ya lo planché y lo cosí todito mira aquí ustedes pueden dar cuenta aquí no he cosido acá está el hilo mira me he saltado de aquí para este lado aquí no está cosido De igual manera este lado aquí no está cosido es donde hemos marcado ya no lo no lo cosan listo y todito lo he cosido así como está lo tienen que coser miren todito el contorno traten de que aquí los pliegues coincidan con el otro pliegue así de esta forma miren pliegue con pliegue coincida ya traten de que coincidan los pliegues listo igual para este lado ya quizás no sea exacto pero traten porque a veces siempre hay que hacer No es pues exacto 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 no pero traten de que coincidan ya de todo todo el contorno pliegues con pliegues listo una vez que ya está miren ya lo he cosido todito y aquí he dejado en esta parte como les dije lo he dejado abierto para voltear ya pero antes de voltear vamos a hacer ah y también cuando ustedes cosan porque ustedes cosen por este lado siempre revisen antes de voltear revisen que todo usted que se haya agarrado las dos partes ya y si no ya pues vuelven a coser por ejemplo a mí miren no me he dado cuenta por aquí miren he cosido bien miren bien pero volteo para este lado reviso y miren como he cosido al ras no se me moví la tela no entonces yo le he dado otra costura para abajo listo eso sucede siempre que cosa que no le iba a nada cuando uno ilvana sale ok pero esta tela siempre se moviliza entonces por eso antes de voltear hay que mirar que hemos agarrado todas las piezas bien ya siempre que hay que mirar ahora una vez que ya han volteado que vamos a hacer tenemos que trabajar ahora para tener la base que vamos a hacer vamos a agarrar desde este punto de la esquina que hemos cosido desde este punto hacia aquí hacia abajo vamos a medir dos centímetros dos centímetros ya no se olviden dos centímetros y lo van a marcar así como yo lo he medido miren desde esta esquina hacia acá abajo miren dos centímetros ahí está la marca ahí está la marca las cuatro las dos de acá y las dos de acá me miren aquí también ya lo he marcado miren aquí está marcado ya aquí está listo para qué vamos a hacer ahora la base la base miren en este lado que se nota mejor como vamos a hacer ahora agarramos abrimos la costurita y o si no primero hagan esto jalan las dos tratan de separar ya de separar la tela así formamos un triángulo ya un triángulo y un triángulo que tratemos si podemos abrir la costura podemos abrir para que costura con costura se queden listo deben coincidir ya visto miren así aquí está marcado bueno no se nota bien porque le tapa con la costura aquí aquí es aquí aquí entonces que voy a hacer tengo la costura así no traten de que los dos lados tengan la misma cantidad de tela ya por eso se tienen que unir costura con costura así listo bien miren entonces ya estamos aquí listo la unión es muy importante aquí abran la costura y listo así listo ya y como está marcado yo voy a coser donde marcado aquí está marcado aquí está marcado aquí está marcado aquí está marcado entonces voy a coser entonces voy a coser voy a coser de esta forma y ahí es donde donde marcado voy a coser pero haciendo el triángulo primero entonces ahora yo voy a cocer de esta forma listo ya esta cosido y esta parte lo voy a cortar lo voy a cortar ya esta, ya tengo el triangulo aqui aqui ya lo hice los dos y como debe quedar vamos a ver por la abertura vamos a ver asi debe quedar miren este si cuando volteemos asi debe quedar en total aqui hay unos 3 centímetros o 4 centímetros y mira las costuras exactas me han dado tambien ya han coincidido si no te coincide un poco normal pues un poquito asi pero no vamos a ser perfectos ya pero asi esta es la base que va a dar a la bolsita y este es el forro ahora vamos igual tienen que hacer aqui ya lo he hecho la bolsita por fuera entonces que van a hacer aca que hago ya esta marcado he medido desde esta esquina hacia abajo 2 centímetros entonces ahi lo voy a abrir lo voy a abrir lo voy a abrir y voy a tratar de unir igual que hemos hecho el forro ya entonces abro asi de esta forma y lo voy a coser lo voy a coser de igual manera distribuyo tela esquinas y lo coso igual los dos lados y recien lo voy a voltear listo ya lo voltee ya tengo aca mis partes y luego aqui ya lo he cerrado le pasa una puntadita nada mas en lo que hemos dejado para voltear y listo eso es todo porque eso va a ir pa dentro no lo vamos a meter pa dentro y listo listo así ya entra es el forro nada mas que va a ir hacia adentro listo ya esta ahi el forro listo ahora usted levanta esta parte listo ya lo voltee miren y adentro esta el forro listo así debe quedar ahora que van a hacer aqui lo hilvanan o le ponen unos alfileres o lo hilvanan esta parte quiero que quede asi por que por que porque luego ahora vamos a coser vamos a coser por donde esta la linea marcada metemos la maquina y cosemos pero asi abriendo no van a coser asi por eso es que hay que marcar porque se va a mover la tela se va a mover entonces estan las lineas no guiamos por las lineas vamos a coser asi derechito y miren ah aqui como no hemos cosido aqui tenemos la parte mira que esta ahi abierta ve abierta entonces por ahi vamos a pasar la cinta que nos va a recoger ya entonces por eso que tenemos que colocar aqui coser por encima para eso esta marcado ya y vamos a introducir por aca listo ahorita lo voy a coser tambien para enseñaros listo miren y tambien les quiero enseñar que asi nos queda miren la basecita ya esta cosida ya es nuestra base de igual manera este lado ya y los pliegues no han sido tan perfectos acá se me ha movido un poco que no lo he ilvanado le he puesto a fileres nada mas de igual manera estos lados ya vamos a sacar ahora todos los los ya ves aqui tambien miren algunos me han coincidido pero bueno listo ahora vamos a ilvanar toda esta parte de aca lo voy a ilvanar para que no no se suba porque esta tela tambien se puede subir para arriba y cuando coso cuando voy a coser esto de parte de aca porque vamos a agarrar vamos a coser con todo esto se mueve para que no se muevan voy a darle una puntada aca para que la tela ahi quede listo miren señor le he puesto alfileres nada mas ustedes silvan el lono les vaya a mover la tela y entonces como esta marcado me voy a guiar del marcado y voy a iniciar a coser miren agarran la tela de esta forma como ya esta armadito miren esto lo bajo mas abajo y no tienen que agarrar esta parte porque vamos a ir moviendo poco a poco y voy a empezar a coser desde este lado donde esta la marca aca la marca no sirve para eso ya listo desde ahi voy a empezar a coser listo corto el hilo y voy a empezar a coser por toda la marquita ya listo me guio de la marquita a ver muy bueno la marquita que nos va a permitir irnos derechito así sin sin ven miren como esta que ahora esta cosiendo no se nota ya listo y asi voy a coser luego termino y igual el otro hasta llegar a mi a todo voy volteando suavemente y voy haciendo voy cosiendo tres miren y asi vamos a ir cosiendo los dos lados no porque aca esta la otra line entonces terminamos y listo y bueno luego nos falta colocar ya la cinta eso lo vamos a terminar mañana y de paso hacemos otro proyecto porque ya solo nos falta colocar la cinta ya yo lo voy a terminar ya lo voy a terminar esta parte de coser y tampoco ustedes están haciendo lento entonces traten de apresurarse yo estoy avanzando un poquito rápido para poder mostrarles a ustedes ustedes puedan ver el video y terminar en el momento que tengan libre o mañana temprano apenas empezaron las clases a las tres y ustedes se ponen a hacer y yo voy a ya darles como ha quedado como se coloca la cinta porque eso es ya lo ultimo que tenemos que hacer la cinta como se coloca entonces ya saben no me van a coser esta parte de aca como les dije siempre hay que tener cuidado aca listo entonces nos veo mañana por favor avancen no se atracen porque ya entramos a practica a la siguiente semana listo nos vemos mañana